En el día de amor, en el día de amor quiero hacerte una pregunta Que si te puedo hacer una pregunta Bueno déjale Anuncia que le vamos a cantar el amor y nos ayuda Si, que lleguemos, que lleguemos Ok, pero quiero hacerte una pregunta Déjale mi papá Tu has tenido sexo con otro hombre, perdóname No Porque mira, a mi si me gustaría poder Ay yo, ay yo, ay yo Ay yo, ay yo, ay yo, ay yo Ay yo, ay yo Ay, ay yo Ay, ay